Ay Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado Amén.